Mire, también cabe destacar que este 14 y 19 al 19 comienza la primera muestra de cine en Zambil, cristiana. En Zambil, patrocinada por Cinema, Palacio del Cine, perdón, Palacio del Cine, patrocinada por Palacio del Cine. La primera muestra de cine, digo, la tercera muestra de cine cristiano. Mañana, estaremos allá mañana, hoy o, bueno, hoy es jueves, hoy es jueves, hoy, hoy. Hoy no es jueves. Hoy es jueves. Ah, caray, está más perdido que el hijo de Limbe. Hoy estaremos, hoy estaremos, hoy jueves estaremos, hoy jueves 14, estaremos en la primera muestra de cine, sí. Jueves 14, este jueves, sí, hoy, sí, sí, jueves 14, jueves 14. No me quiero confundir a mí. Hoy jueves 14 estaremos en la primera muestra de cine, donde me informan que es de gala. Va a haber alfombra roja. Algo nunca he visto, mi hermano. Yo nunca he dado una, bueno, sí, verdad, he estado en los premios a galardón, en premio a alfombra roja, alfombra azul, qué sé yo. Pero, mañana, hoy vamos a estar en una alfombra roja de, de la primera, la tercera muestra de cine, donde se van a estar recibiendo muchas películas cristianas. Tiene que ser, es cristiana. Cristiana. Sí, pero usted sabe que ahorita se convierte también en un premio, porque tú te sigues. Sí. Pero, muchas, 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 muchas bendiciones para ellos y muchos éxitos. Así que nos vemos hoy en la tercera muestra de cine. Estoy buscando mi chaquetica, mi vainita, cómo que voy a ir, porque ustedes saben que no puedo dar, no me puedo actuar. Bueno, está haciendo mucha calor para ir con chaquetas y vainas, pero yo veré cómo voy para allá, no sé. Allá nos vemos en Zambil, en la tercera muestra de cine.